la muerte de verónica tucent que se dio a conocer en la noche del jueves a través de las redes sociales de algunas televisoras donde trabajó sorprendió a sus familiares amigos y fans pues la conductora y actriz había estado muy activa en redes sociales sin dar señales de problemas de salud por ejemplo el miércoles compartió tanto en facebook como en instagram vídeos de sus participaciones en producciones audiovisuales muy distintas a continuación te mostramos que fue lo último que publicó verónica tucent en sus redes sociales antes de darse a conocer la muerte de la conductora que desde hace varios años luchaba contra el cáncer de mama ella compartió un vídeo en instagram del podcast que comenzó recientemente el pasado febrero verónica arrancó el programa malinfluencia junto a la comunicóloga y escritora melissa moschulske por lo que el miércoles de esta semana subió a la red social un fragmento de su capítulo más reciente en dicho clip to saint mostró la divertida interacción que tenía con melissa pues le dijo quién es la rata peluda no descansaré hasta que se sepa la verdad y posteriormente comenzó a relatar la estafa de un hombre asqueroso destaca que tras darse a conocer el deseo de la actriz y conductora esta publicación se llenó de comentarios tristes de amigos y fans por ejemplo algunas celebridades que se pronunciaron en el post al enterarse de su muerte fueron poncho de nigris que dolor que te vayas tan pronto gracias por las amistades de verdad vuela alto david cepeda vuela alto hermosa